Sinapoplo 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 No he escuchado Porque estaba esperando las luces De la altura del 54 Todo esto que me ha sentido en mis colegas No se oye No se oye Me escucho Cien purosas Ahora sí Y ahora qué? Vale Vale Ahora no Y ahora qué? La boca Carmen 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 Menos mal que esto es una prueba Para que cuando ahora hable Olaya Esté todo arreglado como tiene que ser No Hablaba de esa música porque Estaba haciendo una foto Y de pronto se me fue todo Para arriba Se me fue para arriba Para el cielo Yo no se siga acordándome El edificio de Lord Que ha dado el El vuelo más alto De su vida Hace muy poquitos días O si era porque Grace John Me transportaba No me perdones No me perdones Si me coláis la atención Ya Te pongo que por favor Yo aquí la voy a mandar Muchas gracias Muchas gracias Yo hablaba Decía en un poema Digo en un poema de aquí Su música no es de este mundo Si te pones a pensar De verdad Es cierto Hay músicas que no son de este mundo Como personas Maravillosas Tan maravillosas Que no son de este mundo Y Ramón Gómez de la Serna Que para mi era un señor Que tampoco era Ni es De este mundo Decía La mujer Que baja Por una escalera de caracol Parece haber sido despedida Del paraíso Yo escribo aquí Baja Del cielo de Estudio 54 Larguísimas piernas Y la sombra De África esclava Proyectándose en la pista Danzan El dólar Y el dolor Y un grito En el 2000 también Recuerda Que en el 2000 también Ya te dan Ocambalache Hay muchos guiños Tienes que cogerlos Danzan El dólar Y el dolor Y un grito En el 2000 también Que el equipo de sonido Amplifica La viejo De la negra Se retuerce Se retuerce Y estira Igual Que un bandoneón Y es caníbal El sueño De ese público En la selva Cuando los cartier Se balancean Como lianas Brillantísimas Todos sabemos Todos sabemos Que no es Miriam Makeba Tampoco es Cristina María del Pino Segura Que ayer Nos dijo adiós Bajo las lonas Del príncipe En gira Para ser Pinito En los libros Del poro Quien bajaba Del cielo De estudio 54 Lo hace Por una escala De humo Que nubla Esas miradas Tan inocentes O quizá menos De los turistas europeos Entre cowboys Y muchachas Acompañadas De caballeros Que luego se casan Con las morenas Y que echan Una cana Al aire Con la rubia De New York Que cantara Juan Ramón Jiménez Y Carlos Gardel Su música No es de este mundo Si probamos La miel de los infiernos Cuando un tango Tan salvaje Tan dulce De astor Piaxola Anuncia Que el concierto Ha terminado Y es casi la hora De tomar El vuelo Y regresar A raza Muchas gracias Muchas gracias Por haber venido Yo les dije Que pusieran la sala Más pequeñita A ver que hubiéramos Más cerca Pero Carmen Ha dicho que no Que la sala Valderonar Y bueno Como tributo Valderonar Paisano mío Me parece maravilloso Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo